Bueno, ya sabéis que dice en la famosa frase que las estrellas de rock que las grandes escribas de Hollywood siempre te hacen esperar un poco y es que hay mucho de música rock, hay mucho de un montón de artes distintas presentes en el estupendo y extraordinario trabajo de Tony, que estamos encantados de ser que haya podido visitarnos en este 25 aniversario y de que vayamos a poder charlar con él. Es un creador de un universo extraordinario que se caracteriza por la verdad, por el terror, por la fantasía, con mucha aventura, magia, toques de melancolía, siempre con un uso del color al servicio de la narración completamente extraordinario, con un trazo ya en un singular y característico que vemos en la imagen de él y sabemos que es él, que esto es algo que es muy importante desde el punto de vista gráfico para ubicar a un artista y de muchas, muchas cosas más que iremos hablando, de su trabajo como ilustrador, de sus primeros pasos y no es una anécdota en este caso solo a nivel de nacionalidad o geográfica que haya nacido en México, mucha de la esencia que vemos de la relación que tiene este país tan especial con el mundo de los muertos, con el mundo de lo mágico, etc. está presente e impregnado en toda esta obra que por otro lado también se ha ido realizando a lo largo de muchos países y de muchos lugares. Y yo quería empezar, sin embargo, por un poquito antes, como es la primera vez que nos visitas, vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido y no te voy a preguntar en qué momento empezaste a dibujar, porque la diferencia contra el que hay otras personas es que tú no dejaste de hacerlo, pero la cuestión es en qué momento sí decidiste que tú podías o querías dedicarte a esto desde un punto de vista más profesional. Fíjate que, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por invitarme a este, no es festival, ¿verdad? Es más... Jornadas. Bueno, jornadas o encuentro, no sé cómo decirle, ¿verdad? Y es una pregunta bastante válida, creo yo, porque cuando decidí hacer esto, mi estilo de vida y mi trabajo como tal, llegó, yo pienso como... mira, yo creo que para muchos, como no sé, de mi generación o atrás, de mi generación, no había escuelas, no había tanta información en aquellos entonces y ser este autor de cómics, vamos a decir, en general, era una cosa bastante rara, ¿no? Entonces, este... Y sí, llegó circunstancialmente, fue una... mi hermano, mi hermano que se llama Gabriel, y él ha jugado un rol muy grande en mi carrera, este... porque él fue el que hizo un contacto con un editor, vamos a decir, de verdad, que pagaba y que editaba y que publicaba libros y... y por ayudarle a él, terminé, pues, haciendo cómics, ¿no? Sí, entonces, básicamente, ese es cómo me involucré haciendo cómics. Entonces, en ese momento, yo me encontraba, pues, haciendo música, tomando fotos, este... pues, todos, muchas cosas artísticas que me gustan y... y que me gustan todavía, ¿verdad? Pero no, nunca imaginé que terminaría haciendo cómics y estando aquí, o sea, aquí en Avilés, dando una conferencia, nunca me lo imaginé, ¿verdad? Entonces... Y, claro, en aquella época, me imagino que empezaste con los movimientos fanzineros que hubiera ahí... Sí. Y, hace un poco, ¿cómo recordas eso? Y pronto, hablábamos antes de la relación de tu país con el mundo de los puertos, pero hay otras cosas que tienen un enorme peso, que son los luchadores, ¿no? Te llamaste de la meta, hace poco hubiera que llegar una cura de Ripken, que la historia real de los luchadores eran, o las sombritas de los luchadores, digamos, grandes... Y, empezaste, digamos, después de esa época de fanzines, encargándote de dibujar las historias de Tinieblas, uno de los luchadores. Cuéntanos un poquito sobre esa época. El Tinieblas es un luchador, este... un tipo grandote, de dos metros y algo, este... que nosotros lo veíamos en la tele, ¿no? Mira, para darle un contexto a toda esta... esta... es un luchador, el cómic de Tinieblas. Nosotros... yo vengo de una generación y, bueno, y detrás de mí también hay más gente que... somos muy fans, en México somos muy fans de la lucha libre. La lucha libre es como un teatro salvaje, ¿no? Sabemos que no es de verdad, pero, pues, las hostias ahí son reales. ¿Cómo lo sé? Porque nosotros convivimos con esa gente. Cuando hacíamos el cómic de Tinieblas, este... era la misma redacción que hacía las... 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 la revista de lucha libre. Porque en aquellos entonces todavía se vendían en los kioscos revistas de lucha libre. De los cuales la gente, les decimos nosotros de a pie, ¿no? La gente común y corriente las compraba porque siempre ha habido una... una gran afición... afición, perdón, por la... por la lucha libre. En todo el país, ¿no? Entonces, son personajes que nosotros conocemos. Es fantasía lo que tú quieras, pero... a la gente le gusta y... y nosotros, pues, como... hacíamos el cómic en la misma editorial donde se hacía esta revista, nos cruzábamos con los verdaderos luchadores que venían a hacerse sesiones de fotos y a hacer entrevistas, ¿no? Y era muy curioso. Terminamos siendo amigos de algunos de ellos y nos contaban, ¿no? La verdad que nos contaban un poquito cómo pasaban las cosas detrás de cámara y de bambalinas. Entonces, era muy, muy interesante, muy, muy rico, ¿verdad? Y, entonces, pues, sí, fue muy interesante. Y se me hace curioso estar hablando de esto todavía cuando ya fueron unos 20 años, ¿no? El cómic, la verdad, la verdad yo no hice tanto en el cómic. Era más mi hermano. Yo dibujé a lo mucho dos capítulos y cositas, pero, pues, este... Yo, luego, lo primero que vi fue un cómic que me mandó José Collado, que era de Johnny Caronte, de que, además, estamos viendo todavía con las imágenes. El Jaimotas, ¿eh? Sí, y recuerdo que nos gustó mucho. Nos llamamos, sobre todo, foto de mentir, la parte gráfica, la tradición. Lo que él pretendía era que él había sacado de cerca la primera parte y la segunda, pues, era como un dibujante distinto que no tenía nada que ver, porque no íbamos a engañar. Digo, entonces, la cuestión es, ¿cómo recuerdas estos principios de irte acercando a otros mercados y, al principio, de trabajar con guionistas? Es que, al principio, no te veías para hacer tus guiones, ¿o fue una cosa que... Sí, normal. Yo nunca pensé que yo era escritor. Otra vez fue mi hermano que... Que era hasta... Él estaba en contacto con Jaime. O sea, mi hermano es un poquito mi agente, ¿eh? Hasta la fecha todavía es un poquito mi agente. Y él era amigo de Jaime. Yo no conocía a Jaime. Y entonces, Jaime nos propuso hacer un cómic y él me dijo, oye, Stone, hay este tipo de España que quiere hacer un proyecto tal. Y me dijo, pensé que a lo mejor tú podrías echar la mano. Y, pues, venga. Pero ese libro, yo dibujé la segunda parte y la describí. Es muy raro ese libro, ¿eh? Sí, sí. Acaban de hacer una nueva edición sobre Johnny Caronte y yo les hice la portada. ¿Y fue de... Ahí está, sí, en Zaragoza, haciendo todavía, sigue haciendo... Hice una nueva edición de Johnny Caronte y yo, por nostalgia, le dibujé la portada. O sea, sí, lo queremos mucho a Jaime. O sea, sí. Pero es un friki como nosotros. O sea, sí, sí, sí. Salud. Sí, ojalá que estuviera acá Jaime va, pero... Ya poco, poco después, ya fue un poco su salto a poco atrás. ¿A qué? ¿Cómo se le fue a transformar? Sí. No, no, ahí sí... Ahí fue culpa de Jaime, no de mi hermano. Este, Jaime... Ah, mira, ahí están las partes del revólver. Yo los dibujé y lo escribí. Y estaba muy ambientado en el estado de Sonora, que es de donde somos originarios, ¿no? Entonces, me hizo divertido hacer una historia como de demonios que pasara en Sonora. Y ahorita está un poquito de la moda eso, ¿no? El infierno sobre México, entonces... Con diableros, sí, sí. Que son mis amigos, como por... Sí, el bueno de Agenbe, que es un amigo mío cercano. El Paco es muy buen escritor, trabaja mucho, pero nos pica muchas ideas a todos, a sus amigos. Sí. ¿Y entonces cómo recordaste tu primer trabajo para Francia? Este, mira, muy curiosamente, Jaime mandó un dossier, ¿cómo se dice? Pues un PDF, vamos a decir, ¿verdad? A varios editores en todas partes. Pues en Francia, y voy a decir que pa' qué atinó a responderle. Creo que en español, en inglés, le contestó en inglés. Y Jaime me escribió diciendo, oye, esto ni yo no hablo inglés, me dice, ¿no? Y me acuerdo, le di una cagada ahí, ¿cómo es posible que no hables inglés, cabrón? Ese, yo, eres escritor. Y bueno, pobre Jaime. Y yo respondía, ¿pa' qué? Y pa' qué me respondió a mí. Y me dijo, ¿sabes qué? No soy fan del proyecto, pero me gustan tus dibujos y me gustaría trabajar contigo. Ahí me sentí un poquito como culpable, ¿verdad? Porque era Jaime que había hecho todo el trabajo. Y yo, la verdad, no me quería encontrar como, pues, el tipo que aprovechara, ¿no? De esta oportunidad. Y pero Jaime me dijo, venga, tío, porque le conté a él, dale, que algo bueno salga de esto. Y sí, este, yo por eso tengo mucho cariño para Jaime, ¿no? O sea, este, han salido solamente cosas buenas de la amistad con él, ¿no? Entonces, y sí, trabajé con Paqué unos 15 años. Hicimos mogollón de TVOs, mogollón de festivales y muchas locuras, ¿no? Entonces, este... Luego ya en España, el siguiente que me dio lo tuyo, si no me equivoco, fue en la cúpula, fue el cadáver de Zipap. Que era una historia de dos chicos y un cadáver. Sí. Y lo que más me llamó la atención es cómo conseguías, hablando del número de páginas que tenía, era mantener a través de distintas estructuras, el ritmo, la atención del lector todo el tiempo. Y ya íbamos acercando a lo que iba a formar parte de las claves de tu universo personal a lo largo de todo el tiempo, ¿no? La gente finalmente habla de lo bonito de tu dibujo, de lo bien, las buenas historias que haces, de tu universo propio. Pero detrás, mirando un poco todo lo que has hecho, lo que hay en la cantidad también de trabajo que no, o sea, en realidad, decías que estás haciendo, pues, con el trabajo de fotografía y otro tipo de cosas. Pero lo que no hay duda es que, aparte del talento, tú nunca has apartado mucho tiempo de la mesa de dibujo. Quizás, ¿consegues que el cadáver y el sofá fuera la puerta por donde empezaste a entrar o a construir en ese universo de Trinidad Nueva? Creo que sí. Mira, sí y no. Antes de... Aquí hay algo curioso. No sé si ustedes hayan leído alguna de... Algo de mi bibliografía, ¿no? Pero... Hay nocturno. Hay nocturno. Lo dibujé antes que el cadáver y el sofá. La primera parte. El libro uno, hay dos libros. El primero, que es el azulito, lo hice y lo dibujé antes del cadáver y el sofá. Pero ese lo iba a autopublicar porque yo dije, nadie me lo va a publicar jamás. Dije, ¿no? Pues, es un libro, este... Raro, impublicable, que quien lo publica va a perder dinero. Y es lo que yo me dije. Después, ¿pa' qué? Me preguntó si yo tenía una historia... Un poquito más, ¿cómo se dice? Introspectiva, ¿verdad? Y yo estaba haciendo el cadáver y el sofá. Pero el cadáver y el sofá lo estaba haciendo para un cortometraje o una peli que yo quería filmar. Porque yo pensaba que yo no servía para hacer cómic. La verdad es que yo ya había tirado la toalla. Dije, yo no voy a hacer cómic. O sea, de ahí... O sea, las cosas que yo hago son bastante raras para la gente que les gusta leer cómic. Y entonces, pues, yo ya... Dije, ya no hago cómic. Pero puedo hacer películas. Y entonces, este... El cadáver y el sofá era el storyboard para mi peli. Por eso a lo mejor parece como una peliculita a veces, ¿no? Y entonces sacamos el cadáver y el sofá. Y lo publicamos en México. Y simultáneamente en Francia. Y la verdad yo tenía un pánico porque nunca había escrito un libro para publicar. Y yo decía, es que la gente lo va a entender. O sea, que... Y las ventas fueron, pues, geniales, ¿no? Funcionó muy bien en los dos países. Yo no conocía Francia, pero ya México yo sé que es difícil en ese aspecto. Y la primera edición se volvió muy rápido. Entonces, yo estaba como sorprendido, ¿no? Por la reacción de la gente. Y en Francia, pues, lo publicamos en Angoulême en el 2007. Nos vendimos muy bien, me acuerdo. El señor Parque estaba súper contento, ¿no? De las ventas. Después me invitaron para el festival de Solies. Que es en el sur de Francia. Y me acuerdo que pagaban todo mi viaje, ¿no? Y la verdad es que no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y la cosa es que había ganado un premio ahí del festival. Y me han dicho toda esta invitación. Y cuando veo que estoy firmando la tercera edición en un verano. Ahí me di cuenta que estaba pasando algo, ¿no? Entonces, sí, fue el libro que definitivamente me abrió las puertas a muchas cosas, ¿no? Es curioso, porque dice que, bueno, una historia que a lo mejor rara no me interesaba nada. Y esto es algo que se está repitiendo últimamente en festivales en entrevista. Antes, yo nos hablaba con David Sánchez, ¿no? También hace. Sí. Y es que, aunque evidentemente, el cadáver de Solies es un poco más canónica que la de David. Sí que tiene como un rollo, o por lo menos yo tengo esa sensación, de que aparte de contarle una historia al lector, lo que quiere decir es un poco que se deje llevar, ¿no? O sea, que sea más una cuestión casi de sensación. Claro que también muchas ilustraciones pasan. No sé si esto es deliberado o un poco... No, para nada. Fue totalmente una cosa fortuita, vamos a decirlo así. Fíjate que yo estaba el otro día filmando una entrevista de un muy buen amigo mío, Luis Gantuz, en México, que le estaba haciendo a Paco Roca. Este, para los que no saben, Luis Gantuz, él organiza el mejor festival de cómics en México. Entonces, sí, es muy fan de Paco. Y yo tengo la fortuna, pues, de ser amigo de Paco después de algunos años. Y coincidimos todos en Palma de Mallorca. Y recuerdo que yo estaba filmándolo, ¿no? Y todo viene a curación porque yo le pregunté a Paco, Oye, Paco, ¿más o menos en qué periodo estabas haciendo arrugas? Y me dijo, yo también estaba haciendo el mismo libro. Un poquito, ¿no? No sé, en la misma época, ¿no? Y salieron los libros con más o menos, este... Y me da la impresión, ¿no? O sea, a lo mejor estoy... No sé, te digo, es una impresión, ¿verdad? Que Paco, yo y algunos otros más salimos como al mismo tiempo. Y fue una época en la que el público ya estaba abierto a un nuevo tipo de lectura. No le voy a llamar movimiento, ni hola, ni nada. Pero me empiezo a dar cuenta de eso, ¿verdad? Y veto a saber. Pero sí, sí. Fue una reflexión que hicimos los dos. Porque empezamos a hablar más o menos a qué época empezamos a hacer tales cosas que... Que mira, no, vamos a decir, el libro de arrugas para Paco es su parte de aguas, como para mí el cadáver y el sofá. Y te aseguro que si buscamos más gente simultánea en el mismo tiempo, seguramente que los hay más. Entonces, eso es curioso. No estoy haciendo ninguna comparación ni nada. Simplemente que me llamó la atención el periodo de tiempo, ¿no? Y luego aquí viene el detalle de... Es que puedes hacer un libro mejor que el cadáver y el sofá, ¿verdad? Después... No sé si era tu siguiente pregunta. Pero sí, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, hablaste de verdad, ¿no? Que llegó un momento en el que quizás llegó un público también de otras áreas. Y al haber más cómic, diversidad, y al haber gente haciendo cosas distintas, llevaba un público nuevo. Sí. Y todo eso, ¿verdad? Que más o menos se produccionó en el momento en el que muchos están saliendo otro grupo de obras. Quería ser público nuevo. Sí. Y en tu caso, a todo esto se suma la estética de tu trabajo, ¿no? Y atractivo para el público es muy, muy diverso, ¿no? Que rememora, pues todos tenemos imágenes cinematográficas o obras del romanticismo, entendiendo el romanticismo como el movimiento, ¿no? El material de Beck y demás. Y yo puedo encontrar referencias claras. Una de ellas, y aunque vamos haciéndolas por un poco en desorden, pero me ha llevado a... Me va, me va. ...a la serpiente dago, ¿no? Porque es un poco, bueno, pues es Bedevice, de Poder, ¿no? Pero... Sí. En la versión de Tony Sandoval, a mí está... Tiene una diferencia, para mí, muy sustancial en la forma de afrontar la historia, respecto a todos los trabajos tuyos, porque es la historia que empieza como... Costumbrista no es la palabra, pero sí como más normal y tarda en entrar en el momento cantante. Dicen mágico cotidiano, decimos en América, ¿no? Y aquí que si te diste más pausa, ¿no? Para presentar la aceptación, que el animalito vaya metiendo la magia en el mundo. Fíjate que fue un periodo curioso, personalmente hablando. Yo vivía en París, era el 2000... ¿qué te gusta? ¿2011? Algo así. Y había hecho Dumboy, que creo que hasta la fecha es mi mejor historia. Y que no ha sido publicado en español, figúrate. Entonces, este... Yo me mudé a Berlín, por capricho. Tenía curiosidad, me fui a Berlín, me quedé dos años. Y en esos dos años, o sea... Mira, me ganaba yo en la vida, me iba bien con mi TVO, daba bastante dinero, había un par de exposiciones que también me daba dinero. Creo que en la vida había tenido tanto dinero, ¿no? Y pues vale, estaba más joven y me daba igual un poquito las cosas, ¿verdad? Entonces yo me fui a Berlín. Y cuando llego a Berlín, me di cuenta que era mucho más barato que París. Y tarde me volví loco, viejo. Me volví loco, me puse a hacer la fiesta y empecé a hacer... Mira, 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 que la he llegado. Empecé a hacer, no importe, ¿cuándo? Y este... Y en un momento dado, me rechazaron un gran proyecto que yo tenía ahí, para una gran editorial también. Así sin más, ¿no? Me dijeron que no. Y yo ya estaba contando los billetes, ¿verdad? Y me dicen que no, ¿no? Al último... En el... Antes de firmar, ¿no? Y macho, dije yo, bueno, aquí me tengo que... ¿Sabes? Yo decía, bueno... Se acabó la fiesta del muchachito, ¿verdad? Y entonces me puse a trabajar y yo tenía lo... Lo de Wattesnakes, Serpientes de Agua, efectivamente lo tenía yo como un antojo. Era un antojo que yo tenía personal. Me gusta mucho el cuento de Berenice, que es horrible y al mismo tiempo es muy... ¿Cómo se dice? Una puerta muy abierta, ¿no? Muy, muy grande y una ventana, lo que tú quieras. Y yo lo tomé y lo mezclé con... Con Klimt, que es mi pintor favorito. Entonces, este... Y dale, dale tela ahí, ¿no? Entonces, este... De ese momento para acá, yo me propuse hacer un mejor dibujante. Este... Y un mejor escritor. Me lo, me lo... Pero... Fue honesto. Fue una... 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 Dije, vamos a poner una vara acá, lo más alto posible que se pueda. Entonces, este... A partir de ese momento, creo que... Dejé de ser un poquito más loco de lo que era antes. Y este... Y me puse a trabajar más concretamente y en la calidad de mis libros, ¿no? Porque te pones a pensar, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? ¿Cómo te gustaría que fuera tu futuro? Entonces, yo dije, yo... Yo estoy acá para dibujar. Para hacer la fiesta, te puedes ir a donde quieras. O sea, pero... Tienes que trabajar bien. Siguiendo con este caos, el de otro, de Bras, vamos a pegarnos al patita, a mí me sucede, por ejemplo, y en este caso, verás por qué lo comento, pues la típica actriz, muy guapa, que ha hecho un montón de papeles, muy bonitos, y de repente, ya han ido pasando los años, le llevo un papel mejor, y dicen, mira, no esperábamos que pudiera ser, llevando a una actriz, lo que pasa es que, claro, en un universo extraterrestre, lo tenía que hacer Kim Basing, no lo podía hacer en el strip, y el strip hacía papel en el strip, y luego Kim Basinger, ya le daban también papeles en el strip. En el arte, en el cómic, y en la literatura, pasa muchas veces eso, ¿no? De repente, como es un tema más social, y más comprometido. Qué curiosas analogías diste, ¿no? Sí. De repente, vaya, no me imaginaba que Tony Sandoval, ese autor que hacía novelas, novelas gráficas, y cómicos, muy de mundos amíricos, imágenes, y que pudieran tener esas inquietudes, ¿no? Que es como, pone una línea absurda, imaginaria, entre buenos libros, malos libros, buenos temas, malos temas, ¿no? A mí me parece, igual destacado, cuando haces, cualquier de tus otros trabajos, que cuando haces Citan Fénix, pero eso no quita el hecho de que efectivamente Citan Fénix es un giro hacia otro lado, que en un momento determinado decides dar. Cuéntame primero, ¿por qué en ese momento decides apartar ese universo muy homogéneo tuyo, a tocar unas palabras distintas, que hacer una obra que sigue siendo tuya, pero que transcurre por una carretera, si acaso, a lo mejor un espacio paralelo? Sí, mira, estoy consciente de lo que yo hago, puede ser, o puede parecer repetitivo, estoy muy consciente, estoy jugando mucho con el mismo universo, y los personajes, también. Estoy empezando a entremezclar mis universos, no es nada nuevo, las ha pasado muchas veces en otras cosas, como los Avengers, ¿verdad? Pero bueno, tenía ganas de darme las vacaciones de mi universo, entonces, y esa historia de Citan Fénix, yo la tenía ahí, en la esquina izquierda de mi cabeza, para hacer en algún momento, ¿no? Y en aquel entonces yo me entendía muy bien con mi editor, y le conté toda mi aventura, ¿no? Todo lo que yo había pasado como un joven mexicano que tenía sueños y que era muy romántico y que, bueno, hizo la tontería que tenía que hacer. Y yo siempre he dicho, el hombre tiene que hacer lo que debe, lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, este, y sí, fue una aventura, no sé si algunos de ustedes hayan leído el libro, pues la historia fue todavía más intensa y más peligrosa de lo que fue el libro, ¿verdad? Me faltó tiempo y a lo mejor me faltaron cojones, ¿no? para hacer lo que debía haber hecho como libro. No lo debemos por terminado que pueda ser una reedición con más carga emocional y, pues, de cosas que realmente pasaron en esa semana, ¿no? De mi vida. También cabe decir que fue para mí un ejercicio de memoria enorme porque cuando lo hice habían sido 18 años de distancia, ¿no? Entre el suceso y la factura del libro. Entonces, pues, este, la sola persona con la que yo podía contar, a mi ex, que vivió eso conmigo, y, pues, este, a lo que, sí, le hablé, le dije, voy a hacer tal libro de nuestras experiencias y tal, y dice, ¿qué te va? ¿Estás de acuerdo? Tenía que preguntárselo, ¿no? Y sí, sí, estuvo de acuerdo y le gustó la idea, ¿no? este, sí, sí, fue más o menos así, o sea, para no ser más larga la historia, sí fue así. Mira, intenté hablar un poquito del, del fenómeno de los centroamericanos, de, lógicamente, cuando haces un libro que no está en tu zona de confort, que no lo conoces, este, aunque lo hayas vivido, pues, me tuve que chutar ahí muchos documentales y muchos, muchas lecturas, ¿no? Sobre la, la, la situación económica y socioeconómica de México en aquellos entonces, no voy a decir gilipolleces así nomás, porque hago cómic, o sea, sí me puse a ver datos, este, cantidades de muertes, este, ese tipo de, ahí se me va la palabra, pero es estadísticas, ¿no? Sí, sí me puse a verlo, me lo, me lo, me lo, me lo estudié muy bien, porque no quería decir tonterías, y si dijo, voy a hacer un, un cómic que hable de algo tan delicado, tiene que llevar su consecuencia y su cuidado, como debe ser, ¿no? no voy a decir que me volví un experto, pero, pero entendí un poquito más ese, ese, ese asunto, pero vamos a decirlo así, y sí. Dos preguntas a raíz de esto, la primera, juguemos a, si hubieras tenido, como dices, esos cojones de haber ido un poco más allá, ¿qué dejaste fuera que en esa versión si hubiera, ahora si hubieras atrás, si me dirías? Creo que tendría el doble página para empezar, ¿no? Sí, sí, ahí pasaron tantas sutilezas, tantas cositas, tantos detalles, vamos a decirlo, pasé tan mal también, que no lo supe explicar, como una opresión en el pecho, que era como, yo no estoy acostumbrado a hacer cosas malas, yo pienso que soy una persona demasiado correcta en ese aspecto de respetar leyes y reglas, que a este punto pienso que es una gilipollas, ¿verdad? Pero bueno, así era yo, tenía veintitantos, ¿no? Entonces, este, me faltó quizás ser un poquito más osado, más mala leche, ¿verdad? Eh, y, sí, no sé, era un, tenía un poquito de actualidad en las venas en aquellos, entonces, o sea, era muy, muy inocente, era muy inocente, entonces, este, era torpe por inocencia, vamos a decirlo, ¿no? Sí que tiene que hay una cosa, que transmite muy bien el cómic, que es, más allá de los hechos en sí, y siempre que uno hace memoria, en cierta manera, está haciendo un poco ficción, ¿no? Ajá, sí, claro, claro, que para eso hacemos los libros, sí. Exacto, pero, cuenta muy bien la incertidumbre de, vale, yo me he metido en esa aventura, pero realmente no sé qué va a pasar. Ajá, hay que empezar incluso otro libro, ¿no? Pero, como decía, viendo documentales y cosas, de los temas que más me llaman la atención, y como más o menos experto, a lo que yo investigaba, te quería preguntar, es ese mercado, ¿no? Que se genera un poco, sí, eso. que al final, como el ser humano, de cualquier cosa, puede mercantilizarlo. Es bien curioso, pero sí, hay ese, ustedes quizás no lo viven acá, chicos, pero, la carne se vende en los supermercados, o sea, y da igual que carne sea, y que el mercado sea, ¿no? Entonces, este, sí, mira, cuando llegamos, el señor que está en el TVO se parecía, porque era así de lente chiquitito, así, súper lindo, ¿verdad? Ay, y habéis llegado, pasen, pasen, este, deben estar muy cansados, tienen sed, muy linda la persona, y todo, y luego me hacía preguntas, ¿hablas inglés? me decía, yo sí hablaba inglés, pero me dice el tonto, dije, no, no hablo inglés, ¿conoces aquí la ciudad? Era, Fénix, no, nunca he estado acá, si fue verdad, pero eran cosas para, para, este, medir que, que tan riesgoso era tenerte en su casa, y, que no te escaparas, y, ya venga, dame, dame el número de tu, de tu chica, ¿no? ¿quién va a pagar? y todo esto, muy, muy lindos, muy atentos, yo no sentía que estaba con una maja, te lo juro, era más como un, una oficina de, de servicios, de no sé qué, de servicios médicos, o algo así, era, era muy curioso, me atendieron muy bien los señores, y, y todo esto, pero, y ese señor se encargó de llamar al hotel, contactó a mi chica, que era la que iba a pagar, mi libertad, vamos a decirlo así, y, y, y habló con ella rapidito, y luego me la pasó, y me dice, venga Tony, voy por ti, ella estaba cagada, porque nunca había hecho estos tratos, ¿verdad? la pobre, en la que la metí, y, y, y si llegó la chica, le dio, los billetes, y, y nos escapamos, viejo, o sea, fue, fue como las pelis, que están viendo ahora, ¿no? y, y ya no supe más de los otros chicos, que habían cruzado conmigo, pero, aparentemente, fue, no espero yo que haya sido bien, ¿no? por ella, y, pero sí me acuerdo, que, que cuando llegamos, era de noche, y llegamos a un barrio, pues, esos barrios bajos, ¿no? de fines, salimos, este, nos llevaba un tío, sí, un mexicano, esos rubitos, ¿verdad? para que no despertaran la, la, ¿cómo se llama? la sospecha de los policías, este, migratorios, y, pero era rudo el tipo, parecía así, bien peinadito, y todo con su polo, ¿verdad? y, y salimos en un barrio, y había unos negrotes, tíos, unos tíos así, como esos, nílicos, ¿verdad? y se nos acercaron, y nos empezaron a hablar en inglés, no les entendí, ni creo que les entienda ahora que se hable inglés, y el tío, ah, toma el culo, vean, no, no molesten, los despachó así, muy, muy, con fuerza, ¿no? y, como yo no conocía nada, yo estaba un poco asustado, ¿no? y yo no sabía de dónde estaba, ni cómo iba a salir de eso, ¿no? y todo esto que les estoy contando, es lo que no, no, no llegué a contar en el TV, o sea, fueron muchas pequeñas, este, experiencias, este, cómo llegar, y, y dormí todavía en incertidumbre, ¿no? y, y no teníamos internet, no teníamos móviles, no teníamos, toda esta información que tenemos ahora, ¿no? mi, mi, mi chica pensaba que yo estaba muerto, por ejemplo, ¿no? lo que dije yo en el TV, es verdad, cuando le llamé, se puso a llorar, porque empezó que yo estaba muerto, pero llorando así, de, hoste macho, es que, no puedo creer que me estés llamando, dije yo, no, es que, yo ya iba a llegar a la policía, para haberse encontrado a tu cuerpo, o algo, estaba, estaba cagada, ¿no? y, y, y ya me dije, voy por ahí inmediatamente, para ya salirnos de esta historia, me decía, lo más rápido posible, ¿no? y, y mira, no salió bien el chiste, ¿verdad? pero, joder, yo tengo la sensación de que aún tienes dentro otra parte de esta historia, este, mira, me encanta, me encanta el, el tema de la migración, y, y de la humanidad, me gusta mucho, este, yo siempre he dicho, me clavé mucho en el tema, como, como para dejarlo ahí, de, a un libro tan tibio, como el, 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 así lo encuentro, un libro, un libro tibio, este, si en algún punto, si en algún momento, hay alguna oportunidad, de hacer una reedición, o una, un nuevo libro, que habla al respecto, yo pienso que lo aceptaría, claro, habría que ver muchos detalles editoriales para ello, pero sí, sí, el, el tema me gusta mucho. Ángel, Lacan y yo, muchas veces hablamos, en el mundo del cómic, que es muy no genial, pues a veces, se llora un poquito de más, esto lo voy a explicar, y tiene que ver con una cosa que dijiste, que me gustó mucho, en viñetas, cuando estuviste, si en un avión, me preguntó qué tal, y lo estaba, y hace mucho, en un club de lectura, una chica juntita, me preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser escritora? Yo le decía, escribir. Ah, bueno, pero quiero decir, para publicar, pues mira, hoy en día, no sé qué hacer nada, si publicas, pues estupendo, pero si no, hoy en día, pues colgarla en tu libro, puedes autoeditarte, puedes hacer micromecenazo, pero yo sabía, que lo que ella quería preguntar, mira, ¿qué quiero, qué tengo que hacer para ser una escritora famosa, que venda mogollón, y tener una lista, y yo le trataba de decir, que lo bueno que tiene escribir, que es lo que dijiste tú, lo bueno que tiene hacer cómics, es que hacer cómics, más allá del papel, y el papel no cuesta, o sea, tú si quieres hacer cómics, o al final nadie te lo va a impedir, otra cosa es publicar, tener éxito, vivir de ellos, esas otras cosas, y me parece un mensaje, muy a reivindicar, o sea, ¿quieres hacer cómics? Hazlo, y me pareció, y tú has hecho cientos y cientos de páginas, y al final empiezas a hacer las fronteras, con incertidumbre, de que vas a encontrar al otro lado, que empiezas a hacer cómics, que igual que empiezas a entrenar al fútbol, igual que empiezas a hacer cualquier cosa, con una maldita incertidumbre, que pesa, pero que tiene todo, no solo en el mundo del arte, te mostraría que andaras un poquito, en este mensaje positivo, porque yo a veces, los he hecho un poco fácil, y aquel día en Coruña, me gustó mucho irte. Ah mira, pues es que, hay que vivir, como dice el Hemingway, ¿no? Hay que vivir, o sea, para contar historias, aunque sean ficción, tienes que, tienes que vivir, o sea, tienes que hacer, no voy a decir, salís a las gilipollezas, para tener experiencias, tampoco, ¿verdad? Pero, pero pues este, hay que hacer kilómetros de línea, para dibujar bien, y hay que hacer muchas páginas, para contar bien, ¿no? Entonces, este, bueno, no es ningún secreto, tampoco, ¿no? O sea, es, 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 pues como tocar la guitarra, o el piano, ¿no? Tienes que tocar mucho, para que, ah, yo me acuerdo que un primo mío decía, ay, dibujas como borracho, me dice, ¿no? Bueno, será porque estoy borracho, cuando dibujo, me dice, este, y la línea de borracho, y decía, no, es que es que es para disimular, cuando estoy borracho, que estoy haciendo dedicas, y digo, y decir que es mi estilo, Pero no, será broma, ¿no? Yo les digo, bueno chicos, coge el lápiz, de un extremo superior, y, y la línea te sale como más, usando el hemisferio izquierdo, ¿verdad? pero son banalidades, la verdad, es que tienes que trabajar mucho, para, para que la línea suelta, y, y las ideas también un poquito, ya que te salen, porque has dibujado mucho, yo dibujo muchos caracoles, entonces, me gusta mucho dibujar caracoles, y, normalmente, pues los caracoles, te van saliendo mejor, la cantidad de caracoles, que vayas dibujando, ¿no? Y, y después empiezas a mezclar el caracol, con otra cosa más, que a lo mejor no habías visto antes, y, y eso te va llevando todavía a otra idea, y al final terminas haciendo cosas, que después, pueden ser originales, pero es una consecuencia de repetición, y de trabajo, entonces, y de observación también, claro, esto. Y, me sorprende, con la estética de tu trabajo, con la línea que lleva determinada, aplicación del cine, de animación, o demás, etc., que no haya funcionado ningún, creo que caiga como en marcha, que le he vendido a la licencia, en algunas obras, y, y además, usando el mundo del cine, y habiendo pensado, incluso, en hacer corto, en las escuelas, es un gran fruto. Mira, ha habido muchos acercamientos, ¿no? Y curioso que me lo preguntes ahora, justo antes de venir, yo estaba hablando con un chico de, de México, que hace el cinema de Stockmont, que, que es mi favorito. Y, no depende de mí, o sea, yo puedo estar de acuerdo, puedo darle la licencia, puedo darle permiso, e incluso me ayuda, pero, como, ahí hay más dinero, dinero, en, en cuestión, ya no depende de mí, y muchas veces no depende de ellos, ¿no? Entonces, no ha sucedido. Ah, no, voy a meter, no, hay una, hicieron unos chicos de México, una, una animación, de una de mis, de mis historias, sí, es verdad, me hicieron, se me ha olvidado. ¿Pero es un corto de traje? Sí, un cortito, sí, un cortito. ¿Qué fue lo hicieron? Sí, ya lo hicieron, era en 2D, sí, sí, es verdad, lo hicieron, sí. Y, bueno, no quiero dejarnos fuera, de hablar también, tu trabajo como ilustrador, que también estuvimos hablando también estos días, tanto con Laura, como con algunos de nosotros otros invitados, yo defendía el valor narrativo también que contiene una ilustración, que, o sea, porque veamos una imagen en sí mismo, no implica que no sea un medio de contar una historia, o por lo menos de condensarla, o de dormirla. ¿Cómo es tu proceso a la hora de, 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 de la ilustración? Y defiendes el valor, no solo estético, sino narrativo de una ilustración. Pero yo pienso que son dos cosas que van juntas, ¿no? Este, la última fue, el postre de la Coruña, por ejemplo. Miguel Ancho me dijo que era, además, tirándolo a una onda para niños, yo había pensado hacer una tía con unas tetotas ahí, montándose en la torre de Hércules, y cuando me dice que era para niños, pues, bueno, ya está, ¿no? Este, y es verdad, no te lo estoy diciendo porque estás acá, pero se había pensado algo más cachondo, ¿no? Algo más, este, fálico por la torre, ¿verdad? Pero, pues, este, bueno, me mataron el Tamagotchi, y, este, terminé haciendo algo más, este, tranquilo, no sé, pero, pero, me gustó como quedó, ¿no? ¿Te gustó? Parece que a la gente le gustó el postre, ¿sí? Por decirlo, ¿no? O sea, no, 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 lo fantástico de la ilustración, es que puedes contar muchas cosas en una sola imagen, y, a mí me encanta la ilustración, es mucho más fácil que el cómic, es que el cómic es una novia muy ingrata, Dios mío, mucho trabajo para lo que da, la verdad que sí, pero, pues, me gusta. porque luego me relliz, porque se me olvida, que realmente se me olvida, pero recordad que está abierto el turno de preguntas, y que hice aprovechar para preguntarle a lo a Tony, no vamos muy sobrados de tiempo, si no, concluiré yo, ¿alguna pregunta? Muy bien, pues, vamos a, antes de ir rematando, ¿qué sale haciendo ahora? Porque, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Qué sale de tu mesa de dibujo? Sí, justo acabo de terminar un, un libro porno, porno, no erótico, porno, o sea, ahí, vas a ver penes, y vas a ver chochas, y vas a ver tetas, y close-ups, y mamadas, y todas esas cosas, ¿no? O sea, sí, porque así me lo pidieron, para Glenar, tentativamente va a salir a finales de año, o a principios del año que entra, por todos estos, este, problemas que hemos tenido últimamente, por unas contingencias, estaba previsto para este otoño, pero bueno, el libro ya está terminado, lo he hecho con todos mis superpoderes que he podido meterle, ese es el próximo libro, después voy a terminar mi serie de Futura Nostalgia, que ya la escribí, y estoy muy contento con el final, y me muero por dibujar los últimos tres capítulos que me quedan, es decir, te veo y medio, y, y yo ya de ahí, este, tengo otro proyecto grande, con el señor Desberg, que, que es el escritor de Scorpions, Scorpiones, no sé cómo le dicen acá, sí, y esta, sí, no sé si el rapaz se lo escribió él, pero trabaja con Marini, Marini, Marini es el, es el dibujante, sí, sí, pero él escribió, es el escritor, y la historia mola mucho, viejo, es un grupo de personajes de la historia, que, o sea, muertos, que están en el infierno, y se organizan para escaparse, ¿no? Entonces, de ahí ves de todo, ¿no? Y luego hay un cazador muy malo, que los va siguiendo, y va disfrutándolo, entonces, está, está, me gusta mucho, hay dibujos, muchos monstruos, mucha aventura, es un mainstream, yo no estoy acostumbrado a ello, pero me digan que me voy a nacerlo, entonces, estoy en ello, sí. Y, bueno, si quieres trabajando, evidentemente, manual, no digital, los dos, los dos, y hago las dos cosas, sí, mezclo ahí las cosas, sí. Bueno, pues ya sabemos, estamos tranquilos, que viene un montón de cosas tuyas, y diferentes, sí, a ver si seguimos teniendo suerte, las vamos viendo todas, todas en España, antes de cerrar la primera pregunta, una de las palabras que siempre veo que surgen, cuando la gente explica o habla de tu obra, es melalcolía, yo me gustaría que nos contaras tu relación, la epidemia de melancolía, este, ya no solo por el título de todo, ¿no? Pues es algo que se da en mis historias, cuando yo los hago directamente de mi corazón, vamos a decirlo así, me gusta mucho contar de mi niñez, y de mi pre-adolescencia, ¿verdad? De mi adolescencia hay menos cosas, es menos épica mi pre-adolescencia, pero mi niñez, yo era muy salvaje, entonces es lo que me gusta contar, y ahí nostalgia y ahí melancolía, ¿no? Entonces, este, entonces, con lo de la muerte, por ejemplo, que contabas al principio, que era de mis raíces mexicanas, no hay mucho, les voy a contar, mi cercanez, no sé, mi contacto con la muerte, como chulo dibujo, es más por, por Burguel y por Bosch, que por, por un contexto mexicano, teníamos enciclopedias en casa, que había, que hablaba de la, de la, de la época medieval, y a mí me fascinaba, el medievo europeo, entonces, este, y había esos, esos cuadros, ¿no? De, del apocalipsis, y, y el triunfo de la muerte, que es una pintura que me impactó, y eso lo entendí cuando fui a, a El Prado, y que vi la pintura ahí, y ahí entendí todo, ¿no? Entonces, este, va un poquito por ahí, entonces, te digo, sí, soy mexicano, y, y me gusta mucho Posadas, que es uno de mis artistas favoritos mexicanos, y, y, sí, me dio mucho de niñez, y, y tengo bastante de Posadas también, no voy a negar que, que los brujos mexicanos no me han dado mucho, mucho material de trabajo, pero, pero sí, a, a, la muerte, y las calaveras que dibujo son más gracias a Brugel y a Woj. Bueno, la verdad que ha sido un placer estar contigo compartiendo este ratito, ahora, bueno, otras, entregarle a tu público y firmarles ese bruto mucho, y, hablabas de la palabra de la colía, pero hay otra que suena mucho, y es también más fácil, de asimilar que es magia, porque hay algo mágico en, no solo leer tus historias, sino en dejarte llevar por ellas, en dejarte sentir un poco todas esas emociones, desde el color, a los personajes, pues, que se vas usando para transmisiones a los lectores, y estaremos esperando tus siguientes trabajos, y mientras tanto, me consta que no necesitas mucho ánimo para darte a la mesa de dibujo y trabajar, pero seguro que nunca viene de más, un fuerte aplauso. que no hayas visto, que no hayas visto, ¿verdad? Muchas gracias.